Primera vez que se encuentra de manera más extendida y desde mayo la Organización Mundial de la Salud hizo un aviso para que los países miembro buscáramos casos de viruela símica de transmisión de humano a humano. De esa manera se han registrado un poquito más de 17 mil casos en el mundo, pero es muy importante destacar que es una enfermedad de muy baja letalidad. De esos casi 17 mil casos sólo se han presentado cinco defunciones en el mundo y esto no es una enfermedad que se espere, se vaya a propagar extensamente. Todos tenemos la referencia de COVID-19 cuando oímos hablar de alertas epidemiológicas, no es el caso, esta enfermedad no se va a comportar como COVID-19, no es de propagación universal o extensa, se presenta en pequeños brotes en ciertas poblaciones clave y la transmisión es mayormente por contacto con la piel de las personas cuando están en la fase activa. Es una enfermedad que se autolimita, en 21 días desaparece y en general causa poco daño, excepto en personas con inmunosupresión grave, personas que tienen muy decaídas las defensas del organismo. En México hemos tenido 60 casos hasta el momento, sí es esperable que se sigan presentando más casos conforme los seguiremos buscando con una vigilancia activa que tenemos montada desde el inicio del aviso de la Organización Mundial de la Salud. De estos 60 casos nadie ha fallecido, sólo unas pocas personas, cinco o seis fueron hospitalizadas porque tenían inmunosupresión grave precisamente, pero en general todas las personas se recuperaron en aproximadamente 21 días. La enfermedad causa lesiones de la piel y fiebre, dolor, crecimiento de los ganglios, linfáticos, etcétera. Y por último, el fin de semana…